¿Qué pasa, mami? ¿What the matter? A ver, mami, jueguemos. Juguemos, mamacita. Juguemos, mami. Juguemos, mamacita. Juguemos. ¡Oye, tú! Y a ver, ¿qué este está haciendo aquí? Miren, miren, miren. Miren a este, jugando con los wipes. Vea. Mariano, el mejor cerrador de las mayores, también fue reconocido por el equipo al que enfrentó en infinidad de ocasiones, cuya rivalidad se extiende desde la era de Bay Road. Y yo me la amo mis patitas, a ver, yo veo como me la amo mis patitas. Se ve un color verde en la parte interior del guante de Lester, pero grandes ligas, yo comunicado indicando que no existía evidencia clara de que el lanzador haya violado las reglas de la liga. Lester también salió al paso hoy y dijo que lo único que usó fue resina, lo cual es legal. En un caso de 17 de fútbol, que se juega en Guimilatos, Ángeles Unidos, la selección de Panamá cayó ante Barruecos, cuatro goles por dos. Japón derrotó a Turek dos por dos. Por su parte, el amigo tinto venezolana se leía a la selección de Rusia. El jugador ruso se pone adelante en el minuto 15, cuando el centro de la izquierda termina el enfrentazo de Alexander Macanó. En el minuto 38, jugada de contragolpe, Balúvez para Ramíl Chivitay, que la manda al fondo para el 2 por 0. El jugador ruso se pone adelante en el primer tiempo, tras el estilo libre, el que la cosita es Alex Angolovín, y eso ya era apoyada para los rusos. Pero esto todos se conformaron, y en el segundo tiempo, para Ramíl Chivitay, más... Playing with daddy? Does daddy? Does daddy? Does daddy? Does daddy? Does daddy? I don't know. I don't know. I don't know. Let's go. En nuestro embarcador Eso va a ser todo esta noche Nos vemos mañana con más de la acción deportiva Muchísimas gracias Y pasamos ahora con Enrique Acevedo Muchas gracias Gracias